Algo, 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 lado oscuro. Hola, buenas a todos, vamos a empezar a grabar otra vez Sonic Adventure 2. Me faltaba por hacer la historia de los malos y voy a ello. Después del capítulo este que grabé en intermedio del Jardín Chao, aún así le he subido un poco más estadísticas a los Chao, así que estarán... Ahora, cuando termine esta partida, intentaré hacer la carrera que me quedó pendiente, la de nadar con los GT, y ya lo dejaré hecho. Bueno, aquí nos empezamos con Eggman invadiendo aquí una base de forma aleatoria. Ah, pero esto me gusta, que Eggman se... Que Eggman se meta donde no le llaman, que Eggman vaya por su cuenta, no que se quede encerrado en la base, riéndose como un loco hasta que llega Sonic, que a joder los planes, que se mueva un poquito. Porque eso, la verdad, es que en los siguientes juegos, y en algunos de los anteriores también, no lo hace. Au, qué cabrón. A este nivel es lo más ridículo que te puedes imaginar, macho. Que le ponen... A ver... Necesito... Eso. Que ahora mira, cuando lleguemos a una... A una puerta es que lo... Lo enseño, pero es que no tiene ningún sentido. Bueno, esto la puedo pasar sin que la cierren siquiera. Joder, me la bajan, me están dando. No sé si, de la puerta de seguridad de nivel 2. Pues... Le ponemos explosivos en la puerta, y ya está. No sé... Un, una, una, una... No sé si. También estos robots se los pueden ahorrar. Así, hola. Hola. No, no me atacáis. No servís para nada. Es que no sirven para nada. No te atacan ni atreven nada de nada estos flotantes. Todos los últimos niveles les ponen, les ponen un cañón por lo menos, pero es que... Al principio no sirven para nada. A nada es que se quedan mirándote. No, es que sirven para subir el contador de combo y ya está. Y aquí no voy a poder pasar hasta que no tenga el cañón este mejorado. Es que no sé dónde estaba aquí el... Tiene que haber por aquí, pero no sé si estaba por el otro camino una caja hachao. O estaba por detrás. No, no se han dejado. Joder, venga ya. Se le dispara y piensa que les han dado ya las balas y me tomo las suyas. Ah, vale, la caja está ahí arriba, pero cómo... Ah, vale, ahí. ¡El salto de la muerte! Vale. Vale, para esto. Mira, puerta suele de nivel 4. Es exactamente igual que las de nivel 1, 2 y 3. Fuerza. Ternal 4, secure. Tendrá para el interior de miro. Tendrá la puerta. Joder, no quería volar. Vale, ahora aquí detrás tenemos una tubería espacial. Esto también es otro momento de los buenos, ahora ponen las puertas de seguridad de verdad, las que no tienen acoplada dinamita en las... pero claro, lo tienen que poner en la misma sala que han dejado el misil y con darle un botón, es para tontos además, con darle un botón ya él solo... espate antes de tirarme al... Oh mira un dragón, perfecto, me viene genial para dárselo a Moreno. Buah, ahora me va a tocar hacer lo malo, de una puñetera vez. A Rango B no me da mucha prisa. Y ahora macho, mira cómo corre, mira cómo corre el man, oye, se van las patas. Bueno, vamos a ver que tengo que hacer aquí varias cosas ahora. Lo primero, cuál era el malo... y bueno, no, espere, primero voy a darle las cosas. Y el rojo justo, que es el que le quiero dar de fuerza, tiene que estar dormido, ¿no? Lo severo, fastidia. Te jodes, a ver, te doy las cosas y luego te vas a salvar. Tengo un gorila. ¿Dónde está el tigre? No me saques bien. Tú ya puedes irte a salvar. Vale, al agua. Ups, me ha quedado una cápsula roja. Espérate, que aún te voy a joder más. Vale, tienes tu nivel 6 de fuerza, ya lo puedes hacer bien. A ver, no, este es el bueno. Tú eres el blanco. Pues le voy a dar de correr al blanco un poco más. No, tiene ya nivel 10, o sea... Ya le vale. Y a ver... No, es que el conejo si lo cojo me va a salir. Eh, ¿dónde está el malo? Ah, aquí estás. No, tú no. Cuarto, eso ha despertado normal. Ya no me odia. A ver, tú. Coge el otro dragoncial. Va, así mejor. Y... Ah, vale. Ahora otra vez te has quedado atontado. Tira el agua otra vez. ¿Dónde está el de correr? Antes de nada. Tengo un conejo para darle. Ahí está. Vale, pues... Vale, pues... Voy a darles de comer a todos y me voy a poner a hacer un malo a ese. La mofeta no se la voy a dar a nadie, es que es feísima. Toma. 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 Un garrón que ha sido odiándome. Vale. Cuando te comas eso, a ver si te duermes, coño. Ah, y al azul le di más de nadar también. Y ahora el cabrón... No se me va a dar agua. Mira aquí. Vale, ya está. ahora voy a tener que hacer malo a este a tu y mira las palabras de ánimo inspiradoras que le dice yo no sé ahora tengo que hacerle malo así que voy a voy nada más que a darle acaricias todo el rato hasta que se haga malo no tardará mucho si no bájate cosas del emule no te compres patatas pudiéndoslas robar de los menús de los otros venga coño esté malo de una vez yo no sé por qué estoy dando vueltas a la cámara como gilipollas yo también ya está casi está ya así más o menos gris pero es que ahora mismo no se actualiza el color cuando salga y vuelva a entrar estará más oscuro que esto Dios que cansineo ya se está volviendo así bueno te dejo así más o menos y luego ya te cuidaremos con los otros voy a hacer la carrera que me falta por hacer de una vez la voy a hacer también con ojete aunque el nadador a lo mejor ahora es mejor a lo mejor esquile ahora es mejor que que ojete nadando pero bueno da igual lo voy a hacer con este para que me para que tenga todos los juguetitos estos para que pueda plantar árboles esta es vamos a ver y creo que debería tener también algo más de estamina con el tiempo que ha pasado no debería faltar mucho para que alguno de los chavos evolucionen probablemente ojete o moreno así que lo tengo que hacer malo rápido para que para que evolucione así me evoluciona malo a ver como nada vale yo creo que nada a la misma velocidad que ellos más o menos aún así son un poco más rápidos de ellos yo creo nada pero no me pillan ya no me pillan si lo dejo así yo creo que ya no me pillan ni le doy estamina ni nada bueno dale un poco más de estamina que esto se está alargando también mucho que la verdad es que esto al principio hacer la piscina es lo peor porque te tiras 30 segundos para las otras y para esta un minuto tardas el doble bueno ya está de sobra 5 segundos de ventaja ahí ya le han dado la medallica ahí la medallica vale ya tiene la pala ahora si comprar una semilla que todavía no puedo porque si me salgo ahora mismo se sale del jardín ah bueno hay un emblema si ahora mismo me salgo a comprar algo al mercado negro no puedo porque me salgo directamente a la historia así que ahora ya me han dado también los niveles estos que es que no me voy a pasar ahora mismo es que no puedo pasarme ninguno pero ninguno porque son un poco inútiles mis chau y esos ya son estos ya son un poco más para cuando termine la historia porque es que no hay forma ahora mismo de que ganen ninguna de esas carreras a ver dónde está el malo aquí estás vaya por lo menos venga agítalo le voy a remover el cerebro venga dote un poquillo más y vamos ya a pasar rápido a la historia que es top no venga sí te quedas ¡Gracias!